Bueno, ¿tú qué sabes Ronnie Arias, por cierto, de Rebel The Way? Bueno, Rebel The Way es una serie argentina, de cuatro chicos, dos chicas y dos chicos, que tuvieron un éxito impresionante en todos lados. Hay una versión mexicana, hay una versión israelí, después hicieron una banda, vendieron millones de discos y ahora estaban en España. Claro, pero es que además tú has estado con ellos, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, además ellos subieron ayer un baño de multitudes, incluido Ronnie Arias, y vamos a ver cómo salió la cosa, porque hubieron hasta destrozos. ¡Muchachos, le conseguí la gira que estaban esperando! Hola, nena, no sabes cómo me hace el corazón. Abajo hay 5.000 fans gritando como locas. Es porque estoy con los Rebel The Way acá en persona. Hola, ¿cómo vas? Qué bueno, qué bueno escucharte hablar así. Dicen que causaron sensación tipo Backstreet Boys, Alejandro Fernández, que la gente se vuelve loca. ¿Qué se siente que pase eso? Y es raro, no sabíamos nada de qué era lo que estaba pasando acá. Y de repente, corte inglés lleno de chicos que gritaban por nosotros y que querían un autógrafo en el disco y no lo podíamos creer. ¿Qué es el producto? ¿Qué es lo que venden? Y fundamentalmente es que nos divertimos mucho haciéndolo, nos divertíamos haciendo el programa, los shows eran una fiesta, entonces, bueno, veías a un montón de tipos más o menos de tu edad que la estaban pasando bien haciendo eso, entonces... ¿En mi edad? Sí, jovencitos, jovencitos como vos. ¡Qué hermoso momento! ¿Qué cosas no podían hacer y querían hacer mientras estaban haciendo la tira? Tener novios, escaparse... Sí, a lo mejor las salidas en las giras y de pronto por compro... Porque fuimos a tantos países que conocemos el estadio y el hotel. Y las cocinas. Claro. Porque siempre estábamos por atrás, entonces... Tener un poco de tiempo para salir a conocer, eso nos habría gustado más. Uno, dos, tres. ¿Cómo es eso de crecer en la tele? ¿Que te salgan las tetitas o que te empieces a convertir en un hombre con pelo? ¿Las tetas? No sé, contestar vos, a ver. Me quedaron las tetitas. ¿Preferís seguir con la tele o hacer otra cosa? Y yo me siento muy cómoda en la tele, soy bicho de tele. ¿Naciste en la tele? Y sí. Hay gente que me sigue diciendo, Camilita... Es así. Bueno. Bueno, perdón, pero ninguno de los tres llegamos al tondito, o sea que... Que se viene la lluvia africana. Técnicas para ligar cuando uno es famoso. ¿Qué se utiliza? Me cuesta mucho encarar a... Y más desde la fama, porque es como raro, ¿no? Difícil. Pero entre 5.000 fans tiene que haber alguna tetita agradable que digas, ¿por qué no? No, eso no... Sí, las hay. Y ahí, al lograr concretar algo, es... Me pasa lo mismo. Salgo a la calle, la gente se me tira encima, pero yo no puedo, ¿sabes? Bueno, por eso te fui a la Argentina también, ¿no? Tuve que irme. No podía salir a la calle. Yo me acuerdo, hasta la fecha hay un club de fans que se llama... ¿Dónde está Roney Arias? Se tienen que despedir a la gente, vos como una niña pija, y vos como un niño pijo. Lo que para nosotros es muy gracioso estar diciendo, ¿eres pija, tía? Sí, soy pija, tía. Estuvo re copado, re bueno. Sí, muy top, muy divertido. Y los estamos viendo en algún otro momento. Los re cremos, nunca cambien, son lo máximo. Bueno, un besito. Un besito. Bye, bye.